Gracias Ana por este informe, estaremos pendientes de más detalles de la noticia, vamos a cambiar de tema. Inocente de haber participado en la muerte de 10 reos, es como el exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperinsen, sigue declarando. Pero la Corte Suiza confirmó su sentencia a cadena perpetua. Erwin Sperinsen, quien fungió como jefe de la Policía Nacional Civil entre 2004 al 2007, fue condenado hace un año a cadena perpetua en Suiza, al encontrarse culpable de haber planificado o participado en la ejecución de 7 reos. Según las autoridades, uno de ellos lo abatió él mismo con un arma de fuego en una operación para recuperar el control del penal pavón en septiembre de 2006. Sperinsen ha mantenido su alegato de inocencia. El caso fue conocido por una corte de apelación en Ginebra y la condena a cadena perpetua quedó confirmada según AFP. La nueva sentencia amplió el número de asesinatos por los cuales Sperinsen fue condenado en primera instancia el año pasado de 7 a 10, según el texto leído por la presidenta del tribunal, Alexandra Kambi-Fauper-Buhl. También se encontró culpable de la muerte de otros tres prisioneros que se evadieron de la cárcel El Infiernito en 2005. Sperinsen, quien es de nacionalidad suizo-guatemalteca, fue detenido en Suiza el 31 de agosto de 2012, tras haberse instalado en Ginebra en 2007 en casa de su padre el embajador de Guatemala ante la Organización Mundial de Comercio. De acuerdo a la ley vigente en Suiza, no puede ser extraditado a Guatemala. Sin embargo, permite perseguir a cualquier ciudadano de esa nacionalidad, aunque haya cometido sus crímenes en el extranjero. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Gracias.